Diego Luna se pronunció respecto al supuesto complot que surgió con Rayalicha Aparicio por parte de varias actrices quienes se oponen a que actriz sea nominada en Los Arieles por no tener bases actorales. El actor dijo que Rosana Barro, responsable de dicha información, carece de credibilidad pues ni siquiera da datos reales sobre el supuesto complot. Respecto a la supuesta molestia de algunas actrices por la actuación de Rayalicha en Roma, Diego aseguró que para él fue una actuación que lo conmovió mucho. El actor afirmó que tanto el trabajo de Rayalicha como el de Alfonso Cuarón es excepcional, pues logró tocar fibras muy sensibles a varios espectadores que vieron la película. Gracias por ver el video.